La verdad que ha sido una fiesta lindísima, una unión de la sociedad civil con la fuerza de seguridad, mucha presencia de vecinos, mucho abuelo con nietos, la verdad que es muy lindo poder disfrutar de una reunión como esta, estamos muy contentos. Y después me pareció divertido todo, me encantó ver a las damas de rosa, a los scouts, a los abanderados de los jardines tan chiquititos, hay distintos momentos muy lindos. Con mucha alegría, muchos vecinos se acercaron a disfrutar de este desfile, de este homenaje al General San Martín, la verdad que poder reunir en un mismo momento y compartir una mañana de domingo con todas nuestras escuelas, nuestras instituciones, también con las fuerzas de seguridad, es muy importante. Excelente, me parece bárbaro, creo que tenemos que hacerlo más seguido, me gusta mucho. Es muy emocionante todo y poder participar de las instituciones del partido y conocerlas también porque hay cosas que no sabemos que funcionan, la verdad que un orgullo, muy lindo. Mi hijo está en el Liceo Naval y bueno, es un orgullo que esté desfilando acá en Vicente López y venir a verlo y disfrutar que vuelvan los desfiles a la calle y la alegría de la gente de festejar fiestas patrias que también nos habíamos olvidado bastante de lo que eran las fiestas patrias. Como soldados, cuando vivimos a 35 años volvimos ocultos en el olvido y hoy es volver a encontrarnos con la gente, con el pueblo y la verdad que es un orgullo, es algo, no sé, llena el alma. Tenemos ganas de sostener una reunión así de la sociedad civil donde se recuerda a la historia y sobre todo donde se reconoce además al padre de la patria a nuestros héroes vivientes, a los héroes de Malvinas. Es muy lindo verlos desfilar disfrutando del cariño de la gente, ellos que tuvieron situaciones tan dramáticas que defendieron con su vida, muchos de ellos, otros con su salud, nuestras islas, poder abrazarlos acá y reconocerlos creo que es muy lindo para todos y es muy lindo para Vicente López.